Y los vemos en tarima y también se ve la influencia incluso en la puesta en escena, en los bailes, en la interpretación, es alguna cosa que no abandona lo tradicional pero se mantiene muy moderno, con un estilo propio. Es una manera de tratar de involucrar. Cuando hablamos de estilo hablamos de la forma de vestir, eso no tiene nada que ver con, tiene una parte de la música pero la otra es la interpretación y todo eso. Exacto, bueno, Alitasía tiene su ritmo en particular que es el sonar del 4, el piano, las tamboras, es decir, tiene su sonido. Tú escuchas una galleta de Alitasía y de repente el animador o el locutor no dice que es Alitasía pero tú sabes que es Alitasía por el sonido que implica la agrupación. Es algo que en estos 16 años nos ha representado y ya de unos años para acá Alitasía le ha dado mucho de oportunidad a la generación de relevo, a jóvenes que hacen un trabajo realmente invaluable. Es un trabajo espectacular y que nosotros nos sentimos orgullosos de llevarlo en cada una de nuestras presentaciones y que la gente se conecte de manera muy fácil con nosotros porque se siente identificado. En tu caso tú arrancaste muy jovencito, ¿no? Sí, de 11 años, tenía 11 años. Con aquel tema, Hablame de Maracaibo. Hablame de Maracaibo. ¿Cómo hacía Henry para cantar en ese tema? Lo canto así. Solo le pido a mi Dios del cielo que me debida y me la gallanta para cantar este bendita gaita porque para eso nací gaitero. Y si es posible, virgen chinita, más que un deseo es mi gran anhelo. Si nací en esta tierra bendita en Maracaibo, me muero. Tierra bendita, tierra del viejo golpe Pascuero, mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros. Por ella canto, por ella vivo, por ella muero. Háblame de Maracaibo. Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad, desde ese puente se hubo un gran lago en la inmensidad. Y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá. Háblame de Maracaibo. ¡Va nada, Alita, tía! ¡Va nada!